muy buenas otra vez aquí vamos a sembrar un poquito más de polémica que parece que el salseo es lo que gusta es broma vale yo solo voy a dar mi opinión llevo ya unos meses siguiendo este proyecto siguiendo esta moneda me preguntaron sobre todo a raíz de que me preguntó un conocido que sus que algunos de sus amigos lo estaban invitando que habían invertido bastante cantidad de dinero que si me parecía interesante yo que conocía algo de del mundo cripto sé que muchos me van a tachar de ignorante y los hoy conozco sólo el 0,00 bueno le podemos poner hasta 18 decimales si queréis de acuerdo pero me gusta dar mi opinión me gusta investigar y me gusta ayudar a la gente o sobre todo bueno puedes aportar mi granito ningún momento soy poseedor de la verdad ojalá ojalá de verdad en muchos en muchas cosas sobre todo que digo me equivoque porque bueno así yo no ganaré dinero pero otros no lo habrán perdido así de así de claro y bueno paso vale a a enseñaros un poco de qué se trata el proyecto y os va a sonar y os van a pitar los oídos a muchos de vosotros seguramente también por lo que se escucha de mi loro por ahí vale es bitcoin el proyecto que va a cambiar el mundo hay perdonad de verdad ojalá me equivoqué vale ojalá pero llevo muchos vídeos vistos de muchos líderes de muchos seguidores fanáticos vale de muchos vendehumos y de mucha gente que ha creado comunidad y ahora no sabe cómo decirle que seguramente lo que han invertido no sirva para nada os aconsejo el vídeo anterior también para aprender un poco sobre el tema de despegarse de las pérdidas lo antes posible para para que no te arrastren y bueno sobre bitcoin vol lo que yo conozco vale mi punto de vista y que seguramente esté equivocado pero yo cuando esta persona me habló bitcoin bol estaba por aquí más o menos no me si por aquí o por aquí pero por aquí pero estaba aquí por encima de los 400 dólares como podéis ver hoy está en 80 ha llegado a estar un poquito más bajo ha llegado a los 64 que ha sido lo más lo más bajo vale y ahí está arriba abajo pero cosas que a mí me hicieron saltar todas las alarmas lo primero que hice por supuesto fue buscar internet buscar en google preguntar ver opiniones te encuentras opiniones de todos los gustos ve muchos vídeos a favor y en contra vale porque tampoco pretendía decirle a esta a esa persona no no entres y que perdiese esa oportunidad que ojalá sea de verdad que ojalá sea esta persona no ha entrado vale pero ojalá ver su amigo pueda recuperar todo lo que invirtió que por lo que me dijo era era bastante claro si tú inviertes cuando la moneda están 400 pensando que va a recuperar y ahora está sacando 80 si encima cada cierto tiempo te dicen que vamos a cambiar la minería porque ahora no compensa minar bitcoin vol porque está bajando y en vez de dedicar el poder de minado porque aquí lo que entras tú es una plataforma e inviertes en máquinas vale tipo genes y tipo hashflare en todas yo he perdido dinero he palmado de una u otra forma al final he palmado vale porque en cuanto hay una bajada ya sabéis los que había estado en esos sitios registrados que paran las máquinas pero tu dinero no lo recuperas y el contrato sigue pasando y si tiene un contrato de un año pero están las máquinas paradas a ocho meses como ocurrió en 2018 pues imaginaos vale vamos que que sé de lo que hablo para los que empecéis a criticar os digo voy a respetar todo tipo de opiniones pero faltas de respeto o cosas que que rayen vale lo asqueroso directamente lo voy a borrar pero veréis que si hace falta entrar en discusiones vale y para mí discutir no es pelear que lo tengáis en cuenta vale pues podemos hablar largo y tendido entonces está aquí lo que haces es eso es invertir y meter dinero en una plataforma que te asegura una minería poder de minado y gracias a ese poder de minado tú vas a conseguir más bitcoin vol qué pasa que cuando entró la gente en el boom ese vale pues sí claro un bitcoin vol a 400 lo minabas y estaba de lujo vale la inversión es grandecita vale la mayoría de las inversiones qué pasa ahora pues que tu inversión en vez de recuperarla a lo mejor en cinco o seis meses o tres o en diez o en un año pues a lo a lo mejor vas a tardar cinco años o no la vas a recuperar vale si si sigue esto cómo va qué pasó también con bitcoin vol mira aquí tenéis la página web suya vale y ellos dice que y siguen manteniendo que son descentralizados mentira vale esta es la primera mentira llevan mucho tiempo diciendo que lo van a abrir que van a hacerse descentralizados pero promesas promesas son muchos meses ya vale casi todos los de la pandemia que conozco este proyecto y sólo son promesas y nunca lo hacen qué pasó aquí entró otra ganja de minería cuando ellos empezaron tenían más poder de minados que ellos y entonces todo lo que estaba mirando vale con su con sus máquinas no conseguía apenas nada que hicieron cortaron el grifo a todo el que fuera de fuera entonces ellos son los que minan su moneda y no dejan a nadie minar su moneda juan palomo yo me lo hizo yo me lo como así de claro entonces es un proyecto centralizado ellos pueden hacer lo que les dé la gana mañana pueden parar la máquina o dedicarla a otra cosa como están haciendo ya vale sin previo aviso sin consultar hacer lo que les dé la gana eso en cripto moneda no es no sé legal factible o ético vale ético vamos a llamarlo ético entonces eso lo primero y sigue manteniendo en su web que lo son mentira de acuerdo esto no lo son ni pertenecen a eso ni nada eso por ahí vale vale si entráis si intentáis entrar a mining city vale puntocom que es la granja de minería desde españa por ejemplo no podemos entrar vale por el tema de legislación y demás ellos ahí se cura mucho en salud y no te van a dejar entrar vale para eso tienes que usar proxy o usar wpn vale para poder entrar y registrarte y ver tu panel eso ya también dice mucho de esto vale ellos se está curando es verdad que hay zonas donde son más amigables con las criptomonedas otras no pero bueno otra pequeña alarma que os puede saltar qué más hablamos de ellos bueno ellos tienen un proyecto que como 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 proyecto como promesa está de lujo vale el tema de la seguridad de tres claves eso que en 24 horas tú puedes borrar digamos una transacción vale devolverla vale está muy bien es verdad es como si tuviera un paypal realmente no es que lo hayan inventado ellos tú puedes pagarle a alguien no te gusta el producto pones una reclamación y lo y paypal te lo devuelve cuál es el problema que veo aquí que si tú tienes las tres claves y lo puedes hacer tú imaginaos que alguien os compra algo os paga con bitcoin ball le llega el paquete en menos de 24 horas y cancela la transacción y hace que es que la red le devuelva el dinero y tú te quedas sin tu producto o servicio y te quedas sin tu dinero y vete tú ahora a reclamarle a uno que vale entonces ahí sí pues debería ser descentralizado vale que que sería como un tema de paypal pero es que eso ya existe entonces tampoco el tema de la seguridad en tres claves y demás no no sé no 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 le veo tanto tanto color otra cosa que llevan anunciando a bombo y platillo es el tema de un nuevo exchange vale ellos ya están en un montón de exchange vale aquí bueno tiene su gráfico ellos están en un montón de exchange algunos bueno bien conocido el coenil probí también liquid vale incluso p2p también lo conozco pero como veis el volumen es mínimo donde más volumen están teniendo en el mc mxt de acuerdo pero están anunciando a bombo y un platillo un exchange que es en el 14 o 15 aquí están bitrex de acuerdo como un top de acuerdo a ver bitrex solo tiene ahora mismo 38 millones de volumen 38 millones de volumen que si lo comparamos con algunos de los que ellos tienen por ejemplo vámonos a liquid por ejemplo que creo que lo he visto por aquí debajo le quit mira 140 millones 140 millones 38 millones no me cuadra vale tiente tendrían tendrían más movimiento todavía en liquid que en bitrex si van a llegar a un a algunos usuario más pero que quizás no estén registrado en otro pero tampoco veo yo ahí que eso vaya vale coenil mil millones tiene mil millones vale y 3 sólo tiene 38 millones no entiendo cómo le están dando tanto bombo vale se supone que van a entrar el día 17 es decir esta semana próxima pero yo no lo veo que eso vaya a ser lo que salve la moneda lo que le haga subir ni mucho menos entonces bueno es un proyecto está ahí ojalá es cierto que ahora mismo que es lo que intentan venderte y es lo que lo comparan siempre con el bitcoin y yo creo que cualquier proyecto hecho que se compara con el bitcoin o va a fracasar está intentando engañar a los usuarios porque digo esto vale y es mi opinión porque bitcoin es bitcoin vale bitcoin no se puede comparar con nadie bitcoin tienen su virtud tiene su defecto pero no me digas que vas a hacer el nuevo bitcoin vale porque eso ya pasó vale es como yo que sé yo trabajo mucho en tema de diseño web y demás y es como el tema de ponerte ahora a programar desde cero cuando hay tanto cms y demás aquí pasa lo mismo o la rueda vale quien a quien se le ocurriría ahora en pleno siglo 21 inventar la rueda a nadie le puedes dar más forma más color le puedes dar otra forma no porque es que tiene que ser redonda si no eso no no rueda vale pero nadie se pondría a inventar una rueda de cero entonces aquí lo que está pasando es eso y además tampoco es verdad es y bitcoin vol realmente es un sucedáneo de bitcoin que utiliza la misma programación digamos vale entonces si la están intentando mejorar pero también tenéis por ahí a bitcoin cash ahí y hay muchos proyectos basados en bitcoin entonces yo ahora mismo estaría pendiente si queréis podéis comprar alguna moneda que están baratitas pero yo creo que la tendencia de esta moneda va a pasar como el bitcoin va a pasar ese proyecto es que sinceramente en cuanto vi a bitcoin vol vale y como lo venden la forma de venderlo la forma de promocionarlo nadie se acuerda de esto es que no sé si ya si está aquí no me acuerdo si está por aquí no está ya vale es que está el genesis no sé lo que esto no está vale voy a ver si lo encuentro para bitcoin es que no sé si creo que era así no me acuerdo ni cómo era vale aquí tenéis una plataforma de inversión vale de alto riesgo la historia de la estafa de bitcoin creo que lo buscó bien pero yo creo que ya es que lo han quitado hasta ya lo han borrado de aquí creo que el genesis este fue el que luego sacaron ellos mismo o algo así no 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 recuerdo bien vale pero bueno a mí ya os digo yo fue ver bitcoin vol y venirme a la cabeza pero directamente de verdad y bitcoin yo no entré en bitcoin y estuve a punto no entró en bitcoin vol no creo que lo haga nunca vale y si lo hago quizás compre alguna moneda pero a menos de un euro si queréis venderme alguna a menos de un euro compraré las que quieras vale como tengo otros proyectos por ahí también que se han ido a cero y y no me no me avergüenza de decirlo pero lo comprarás también no 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 me van a hacer perder mucho mucho dinero así que nada más de verdad espero que os sirva es mi opinión es bueno una cosa que sepáis llevan anunciando que van a informar a través de CoinMarketCap muchísimo tiempo, pero si os fijáis aquí circulación, el supply ellos dicen que van a haber 21 millones como Bitcoin, vale ya os digo que es una copia pero el supply no está directamente no está ni creo que vaya a estar, vale no van a informar, entonces si esa moneda ha desconectado eso y siempre dicen lo mismo, la vamos a conectar vaya a tener la información bueno ojalá, ojalá de verdad, ojalá me equivoque, pero no sé Rick, no sé yo voy a seguir con lo que estaba haciendo este sábado espero que os haya gustado y me despido de verdad chao